Porque el mejor momento de la vida es ahora Te canta Miriacita Los años ya van pasando, mi vida se va cortando Por eso quiero decirte lo que tú eres en mi vivir Por eso quiero pedirte que tú me quieras como yo a ti Ahora que estamos juntos, dame un besito, hazme feliz Mándame flores, hazme caricias, dime palabras que me hagan reír Porque mañana, cuando me baila, no quiero flores, no las veré Porque mañana, cuando me muerda, ya ni tu llanto lo sentiré Miriacita La vida me ha enseñado que el gran momento siempre es ahora Con homenajes, lindas palabras, estando viva disfrutaré Que los perdones y los te quiero, cuando me muerda, ya para qué Ahora que estamos juntos, dame un besito, hazme feliz Mándame flores, hazme caricias, dime palabras que me hagan reír Porque mañana, cuando me baila, no quiero flores, no las veré Porque mañana, cuando me muerda, ya ni tu llanto lo sentiré Porque mañana, cuando me baila, no quiero flores, no las veré Porque mañana, cuando me muerda, ya ni tu llanto lo sentiré Porque mañana, cuando me muerda, ya ni tu llanto lo sentiré Gracias por ver el video.